Mi amor, mi amor, la máquina musical, yo sé que quieres amor, pero a mi no digas que no, yo sé que quieres amor. Mírame solo, déjate amar, déjate amar, deja y deja y déjate amar, déjate amar, déjate amar, déjate amar, déjate amar, déjate amar, dejate amar, déjate y déjate amar. Baby solo tú, nadie como tú, tú eres mi luz Déjate amar, déjate amar, deja y deja y déjate amar Déjame verte, que linda eres, con sonrisa especial Solo vente aquí, acércate, que ya te quiero besar No tengas miedo, pero solo yo estoy aquí contigo, mi amor No digas que no sé que yo te gusto y es mucho Mírame, solo déjate amar, déjate amar, deja y deja y déjate amar Déjate amar, déjate amar, deja y deja y déjate amar Baby solo tú, nadie como tú, tú eres mi luz Déjate amar, déjate amar, deja y deja y déjate amar Ya, lo siento que tú estás cerca, decime lo que en ti piensas Que yo a ti te gusto y tú tienes miedo que te ha roto el corazón y no quieres dejarte amar El amor nadie puede esconderse, a quien le gusta si puedes corresponderle Por eso yo te digo mi amor que quiero tenerte aquí conmigo Mírame y solo déjate amar, déjate amar, deja y deja y déjate amar Déjate amar, déjate amar, deja y déjate amar Baby solo tú, nadie como tú, tú eres mi luz Déjate amar, déjate amar, deja y deja y déjate amar Yo sé que quieres amor Ven a mi no digas que no Yo sé que quieres amor Ven a mi no digas que no Yo sé que quieres amor Ven a mi no digas que no Yo sé que quieres amor Yo sé que quieres amor Mírame y solo déjate amar, déjate amar Deja y deja y déjate amar Déjate amar, déjate amar, deja y deja y déjate amar Baby solo tú, nadie como tú, tú eres mi luna Déjate amar, déjate amar, deja y deja y déjate amar Yeah, yeah, baby, yo sé, yo sé Yo sé, baby, TR Music, yo te gusto ¿Dónde te producen? ¡Léxito!